¿Qué es Shida? Ponla de la María No, se me shida Ponla de, um, este, sexo en la truca Ay no, está muy cachindola, pero Ay, está bien shida ¿De quién? De los butres Los butres Ay no, amor fresha, pues se ve mal, o sea, que yo Adiós Ok, pues ¿Queremos mandar un saludo? ¿A quién? Ay, pues a todos, o sea A Sammy, en la escasión Ah, a Sammy Oh, y a Iván Mi Iván franquitosito, sí, obvio No sé, papazote Ay, cállate, loco No sé Pero lo viste Ah, no, al otro Iván, el que me mandó el video Oh, sí, ese es el papazote Ah, a Iván Sí A este Iváncito Sí I love you As a friend Y a quien más Saludos a quien más Me están hablando ¿A qué? Ay, tú, ¿cómo te pasan hablando? Bueno Saludos a Alfredo Saludos a la Ruby Saludos a mí, a mí Saludos a la Shelly también A la Ale A la Miss Wab Ay, que Shelly Yo se la hice Sí, esa A la Me Loco ¿Shelly o no? Sí, soy buena turista ¿Con quién andas? Un amigo ¿Cómo se llama? ¿Qué dice bien? Se llama ¿Cómo te llamas tú? Ay, no me pica Me hago Para mandar tus saludos En YouTube Oye Ah, saludos a mi trompudo A mi guapito también Oh, Michael Saludos a Marco Saludos a Michael Saludos a Ay, saludos a mi apretado Yeah, mi pelo Ay, sí, también Ay, sí, también Ay, no, I love you Nos queremos Me Y luego Luego a quién más A ver Ay, mira tú Saludos a la Janet A las Jays Ay, espérate Tienes que decir saludos a las Jays Saludos a las Jays Saludos a las Jays A la Tampasión A las Jays, sí Jays Jays Saludos a A Jorge Oye, Sandra Manda saludos No la Shelly Manda saludos Manda saludos Estamos haciendo un video Y tienes que mandar saludos ¿Quién me manda saludos? Tú manda saludos a alguien ¿Sí? Sí, ándale Ándale, mándame saludos a mí de perdido Que le mande saludos yo Sí Ok, ahí te va Ay, besé Besito moa Ay, besito moa Oh sí, al Jorge Y luego saludos a... Ay, no más ¿A quién? Pues son todos mis fans A todos mis fans Oye, o sea, tus haters Oh, yeah, dude Esos viejas fans Oh, yeah Give me that, give me that Yeah No más que de qué Ahorita nos vemos bien fios Porque andamos bien chuntadas Bien chuntadas Pero, pero If you wanna see us good, baby You'll see us good ¿Verdad que sí? Ya qué hace Se tienen que poner un chingo de make-up A lot of make-up Mira, esto es natural Sí, esto es natural Natural beauty Oye, saludos a mi sister I know you hate me doing videos, but I know you hate me doing videos, but I love you, girl I love you, girl You sound so fake I am with her It's okay It's the only person I'm fake with Saludos a mi pajarito Do you want me to say that? Oh, no Saludos a... Aquí, aquí, aquí I miss Jace, yeah Dije todo Saludos a... Hay que buscar Panchito, no Panchito Saludos a Roberto Saludos a... Saludos a Víctor Andale, Víctor Sí, a Colorado Hasta Colorado Llegamos Hasta la plebada de Colorado Hasta la plebada de Colorado Estamos gritando bien mucho Shhh Otra, otra, otra Otra Travesuras de amor Ay, ahorita Me van a tener que echar agua Mira que rojita Ay, mira Yo luego lo hago con esta canción Entonces luego se me china la piel ¿Por qué? ¿Quién te la puso? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy, chiquiteta Y luego, ¿a quién más saludos? Este video es más... Oh, pero el tipo que me conocí me hace un D No sé su nombre Pero... No sé, él es lindo Yo solo sé eso Tengo este número Miren cómo le tengo Tengo... Mickey D's Mickey D's Mickey D's guy Pábaja, dale Sí, sí Mickey D's guy Sí, sí Le tengo Ay, está buscando una jata de mi pelo Ay, yo tengo... Saludos a Andrés Era lo que también se me vino en la mente Saludos a... Saludos a... Oh, a mi suegra también Bueno, pues... A todas las personas Cállate, jenica Cállate Centra vez Oh, saludos a mi prima Melisa A Elisa también Saludos, saludos a mi amorzote A mi feo Uy, qué feo Sí, sí, sí Saludos a Manuel Saludos a Manuel I love you, chiquito Ay, yo no tengo mis chiquitos Pero... Bueno, yo no tengo mis chiquitos Pero... Bueno, yo no... No, 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 no Saludos a... Saludos a... Saludos a nosotras Quedados aquí... De locas en la calle Por ahí Saludos a mi feo Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¿Entonces sí? Sí, me lo había enseñado No, 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 no lo sé Y luego pues tengo muchas fotos Saludos a Raúl, a Raúl a mi homie de ¿De dónde? De Kansas Que le voy a quitar sus ojos Son míos Ok, son de allá, eh ¿Cómo se llama? Saludos a José, el de la Home Depot Sí Y luego Saludos a... Pues estas fotos no las quiero enseñar Porque no quiero Y no quiero información Esa, esta también está chida La de... Esta, Lelo Nací siendo única Porque sonras como tú Hay muchas Y luego Me emociona todo lo que haces Soy fanático de tus mensajes Hola Los sanguinarios Aunque ya pasó de moda, pero... Whatever Me encanta el pelo de esta Miren, así me va a pintar el pelo Que bonito, me va a ver prieta y luego con pelo güero Así se ve así ¿Verdad? Muy bien, muy bien Nada, pues ya fue mucho de video Ahora sí vamos a despidirnos con la canción Bye Bye Vamos a pulir Con cuernos de chivo y bazooka en la nuca Volando cabezas A quien se atraviesa Somos sanguinarios locos bien omniados Nos gusta matar Para dar levantones Somos los mejores Siempre en caravana Toda mi pleba Tiene pechera Ya no me lo hace Para ejecutar Con una llamada privada Se activan los altos niveles De los aceleres Con torturaciones Vanas exclusiones Para controlar La gente se asusta Y nunca se pregunta Si vienen los comandos Cuando van pasando Cierrados, vienen Capuchados, vienen camufladas Las... Las levantas para la mierda Un pichín Un pichín Un pichín Ok, ahora sí, ya, bye bye See you guys next time Cuando hagamos nuestro next video Todas las cosas Más acá, más Porque dicen, no están creñuditas, eh Pero hay, para la next Cuando hacemos otra video Ah, pero va a estar Pero sí Lo vamos a hacer Bien Quítándome todo Aquí enseñando Esto No, pues yo, pues ahorita no estoy enseñando Pero mi luce sí está chida, eh Mi luce sí está chida, eh A ver, una vuelta A ver, métale paso, Angie Más acá, más allá Más acá, más allá Más allá Más allá Más allá Saludos para toda la gente que venden La gente de Jalisco Ah, la gente de Durango, puro Durango Uh, uh, uh Oh sí, Durango Jalisco y Durango Ahorita, ahorita Jalisco y Durango Andale, pues ahí nos vemos See you guys next time Que hacemos el video Adiós Quítame Seguir ecuciendo ajo Gracias.